Me gusta correr, como si llegara tarde, pero solo me hago la interesante Yo quiero que te metas en mi nariz y llegarás a mi cerebro Verás cosas increíbles y así podrás entenderme mejor Sé que es un poco egocéntrico, pero lo digo muy en serio Tú dame la oportunidad y verás que es verdad, que es verdad, que es verdad Y sé un poco comprensivo, no tengo tanta experiencia Pero en mi cabeza está mi verdad, que es verdad, que es verdad Tú dame la oportunidad y verás que es verdad, que es verdad, que es verdad Ayer en la fiesta, perdimos la cuenta Y en la despedida, con tu saliva, me he estado pensando Igual por el sueño, tú dame la falta Y en el despedido de la arena, tú dame la falta Y lleva ya la tima más fría para que me amantes Buscando calor y acabar el pecho que me dio robado Nos vimos ayer Y luego quiero que te quédate Y luego quiero que te quédate Que lo que no hagamos ahora, no queda en la última hora Ven conmigo a la tima más fría Y ahora no es fuerte y va a ver cara Y acaba ese beso que me dio robado Nos vimos ayer Y acaba ese beso que me dio robado Nos vimos ayer